Aun cuando los trabajos se ejecutan hace varios días, un primer informe del proyecto de conservación de la navegación en el río Pudeto recibieron dirigentes de gremios de pescadores del sector a través de una exposición presentada por la Dirección Provincial Chiloé de Obras Portuarias dependiente del Ministerio de Obras Públicas y quien actúa como mandante en la ejecución del proyecto que busca dragar y reubicar casi 15.000 metros cúbicos de fondo marino, en este caso especialmente de piedras de diverso calibre que en los últimos años, por diversos motivos, generó que la zona de la desembocadura del río se embancara limitando así la navegación, además de otras afectaciones denunciadas en su momento por pescadores Un proyecto que está contratado hoy día, ya partió, se está ejecutando el proyecto acá a través de la empresa Psicomac S.P.A. y este proyecto tiene un alcance de alrededor de 1.500 millones de pesos ¿Qué es lo que vamos a hacer principalmente? Extraer material de la barra, reforzar el canalizo que hoy día existe donde el río sale, digamos, hacia el mar, reforzarlo, excavar esa zona y extraer material estamos considerando extraer alrededor de 14.500 metros cúbicos, ¿cierto? y también depositar ese material en los geocontenedores, geotubos, que son elementos por los cuales se llena este material y también proteger un poco la puntilla acá de Mutrico Si bien el desarrollo de las obras fue destacado por dirigentes pesqueros, estos repararon que la zona donde actualmente se interviene interviene en su opinión, dada la experiencia de navegación en el sector, no genera un mayor impacto como se busca conforme el objetivo final de la millonaria inversión Nos preocupa, digamos, donde se pretende realizar el dragado, nosotros tenemos otra visión del problema creemos que el canalizo debería abrirse junto al cerro Huayhuén y el faro que tenemos actualmente que señaliza la entrada al río Puigüero creemos que esa es la forma correcta por cuanto nos va a evitar grandes problemas, digamos, cuando haya marea vaciante en el río y norte, digamos, lo cual genera muchos problemas en la navegación del acceso al río Puigüero Esa es nuestra visión y esperamos que, bueno, podamos tener, no obstante, buenos resultados producto de este dragado Donde están dragando no es una zona viable para navegar porque nosotros conocemos nuestro mar, nuestro río acá en Puigüero, navegamos todos los días y le estamos diciendo que ahí donde están no hace efecto ¿Por qué? Porque ahí han pasado muchas cosas donde quieren dragar es una zona muy mala, muy bajo, ahí reventa todo lo que es mareja, ola, todo entonces han pasado muchos casos ahí de accidentes, han fallecido amigos entonces eso es lo que le estamos pidiendo acá, que a ver si lo pueden tratar de conversar pero ya el trabajo está, ellos dicen que lo quieren hacer y si hay una segunda etapa, bueno, ahí tendrían que hacerlo Previo el compromiso de generar un proyecto para estos fines, se fue conformada una mesa intersectorial de trabajo para abordar la intervención en la desembocadura del río Pudeto mismo referente que se dijo abordará en lo sucesivo el impacto práctico de los trabajos que consideran una inversión de casi 1.500 millones de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!